Hola a todos, bienvenidos a esta edición 2021 de En la Mezcla. Bienvenidos a todos nuestros miembros del CPI. Me encanta estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Desafortunadamente seguimos con esta distancia a la que nos ha obligado esta pandemia. La verdad me encantará verlos pronto y poder tener esta magnífica reunión que siempre tienen y tenemos en forma personal. Miren, muy brevemente quiero recordarles que esta visión en la academia en la que queremos y queremos y luchamos por que Latin Grammy sea la máxima expresión, el máximo estándar de excelencia en música latina, no sería posible sin el apoyo de todos ustedes. Ustedes, los productores y los ingenieros, los que nos llevan a que haya esa excelencia en la música. Así que créanme que yo valoro muchísimo lo que hacen ustedes día a día por la música y en particular también el apoyo que nos han dado en la academia, el estar ahí siempre, el participar. Y este evento de En la Mezcla es definitivamente una muestra de esa gran pasión que recibimos de todos ustedes. No hay mucho más que agregar. Los dejo con su chairman, Eduardo Vergallo, además miembro de nuestro board of trustees y buen amigo. No pueden estar en mejores manos. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Manuel. Para los que no lo saben, En la Mezcla es el evento presencial que se realiza todos los años en la misma semana de premiación de los Latin Grammys. Es un evento presencial donde se reúnen unos 400 miembros aproximadamente, entre músicos, artistas, ingenieros y productores. ¿Para qué nos reunimos? Para hacer networking, para compartir un trago, para ver un show exclusivo de algún artista y también para aprender de alguna charla, de alguna personalidad muy importante de nuestra industria. Gracias a esto, por ejemplo, pudimos charlar en años anteriores con Jeff Emmerich, ingeniero de Los Beatles, con Bruce Udine, ingeniero de Michael Jackson, con Al Smith, ingeniero de Diana Kroll. La verdad es una gran oportunidad. Pero este año tuvimos que hacerlo virtual, por las razones que todos conocemos. Entonces decidimos hacer un video educativo, pero también homenajeando a los ganadores anteriores en dos categorías muy importantes para nuestro sector, que son la categoría productor del año y la categoría mejor ingeniería de grabación, donde se premia no solamente al ingeniero de grabación, sino también al ingeniero de mezcla y al de mastering. Los 19 productores e ingenieros que participaron de este video respondieron las mismas 7 preguntas para que podamos ver y aprender de sus respuestas que representan a nuestro sector en estos 20 años de premiación de los Latin Grammys. Los dejo con el video. Colaboré con Calle 13, entre los que quieran, y el segundo fue en el 2017 que trabajé con Vicente García en el proyecto Alamar, con Silvina Moreno en el proyecto Sofá y La Vida Boé en el proyecto La Lucha. El álbum que consagró a esta gran banda uruguaya, La Vela Puerca, que fue a Contraluz. También el álbum que también llegó a ser el disco de oro en Argentina de Árbol, que fue Wow, una de mis primeras bandas sonoras que fue Diarios de Motocicleta. Y quizás el álbum que tuvo más trascendencia en ese momento, que fue Mi Sangre, ese gran discaso de Juanes. Por el álbum de Alejandro Sanz, No es lo mismo, y por el de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 50 años tocando para ti. Fue Más de Mí, disco que lancé en el 2019, disco de salsa. Participé como ingeniero en el álbum titulado Cani García, de Cani García. Hasta la raíz de Natalia Lafourcade como ingeniero de grabación. Produciendo al artista venezolana MB Caldera, y uno de esos tracks era parte de mi proyecto como solista llamado Eleven. Una vez más, de Jaime Camil, Turmalina, de Natalia Oreiro, Sobrevivir, de Olga Tañón, Sexto Sentido, de Yolandita Monge, Libre, de Jennifer Peña, Primavera, de Jerry Rivera y Carlos Santana, Piedras y Flores, de Amaury Gutiérrez, Azul, de Cristian Castro, Chamán, de Carlos Santana, Un Mundo Diferente, de Diego Torres, y Corazón Latino, de David Bisbal. En el año 2013, con Cani García. Y en el año 2017 Latin Grammy Awards, por Juanes Mis Planes Son Amarte. Uno, Lágrimas Negras, de Bebo y Cigala. Dos, Cositas Buenas, de Paco de Lucía. Tres, El Cantante, de Andrés Calamaro. Y cuatro, El Pequeño Reloj, de Enrique Morente. Nos ganamos la categoría de Mejor Ingeniería para un álbum, con el álbum de Cani García. En el año 2014, con el disco de Repente, de los artistas C4 Trío y Rafael El Pollo. Por Ingeniería, por el disco de Natalia Lafourcade, Hasta La Raíz. Fui ingeniero de grabación para el disco 363 de Devin Nova. En el año 2004, con un disco de Diego Torres, que era el MTV Unplanned. Marco Antonio Solís, Maná, Ricky Martin, Robbie Draco Rosa, Joan Sebastián, Santana. Pero estábamos con Moral, estábamos con Fonseca, estábamos con Caliel, Daniel Proctor, Mauricio. Yatra, Fonsi, Andrés Efea, Gisijoy, Aitana. En el año 2007, con la producción La Llave de mi Corazón, de Juan Luis Guerra. Para mí fue un gran orgullo poder ganar el Latin Grammy Productor del Año con mi tierra. Después que habíamos triunfado en el mercado americano, siempre quisimos traer y mantener nuestras raíces, creo que lo es importante, y el mensaje que tiene que tener el Latin Grammy. Creo que fue la acumulación de proyectos que tienen bastante relevancia en ese momento en el mercado. La diversidad en cuanto a los artistas con los que trabajamos. Siempre estamos pensando en eso, en cómo hacer que esta canción la grite todo el mundo, la baile todo el mundo, la llore todo el mundo. La calidad musical, ¿verdad? O sea, los arreglos y cómo se grabó, y la magia detrás de la música, pero también la innovación. A la hora de seleccionar todo, o sea, desde microfonía, locación, del espacio en el estudio, buenos músicos y el tiempo de experimentar y de buscar colores. Pues fue un disco hecho con mucha diligencia en torno al audio, desde la preproducción hasta el máster, con un equipo de personas que dedicaron todo su cariño al disco. Desde luego el origen de las canciones, las grandes canciones que compuso Natalia para este disco, el gran momento en el que Natalia se encontraba, el gran equipo de gente que logró reunir. I would mix a song, Melisti would pop in, we'd go back and forth on the mix, and then we'd finalize, so it was a very collaborative effort. Fue la versatilidad de los tracks y el EP que eran parte de esa nominación. Tenía muchísimos elementos de música clásica, teníamos un coro de puras mujeres, lo que hace la diferencia cuando estás haciendo música es simplemente ser tú misma y yo creo que en estas dos producciones traté de ser lo más honesta posible con la visión del artista y con la visión de la banda. Es un álbum muy orgánico, es un álbum que respeta muchísimo, desde el punto de vista técnico, respeta la música. Ese espíritu de las canciones, no poner lo técnico por encima de lo que los muchachos y el productor creen. El trabajo, la disciplina, el aprovechar las oportunidades en un estudio cuando uno está aprendiendo. Yo creo que lo más importante en un proyector es la perseverancia, la regularidad, la trayectoria. Creo que la diversidad de las producciones y la calidad de los artistas, como el cual tuve el privilegio de trabajar. Hacer las cosas con mucho respeto por la música, por el poder de transformación casi sobrenatural que tiene la música sobre la gente. Esta búsqueda por un sonido, por algo diferente, por algo alternativo y a la vez mezclarlo con sonidos más populares, con sonidos más pop. Número uno, pasarla bien en el estudio. Tratar de tener buena comunicación con las personas que estamos colaborando en el estudio. Y también me gusta seguir el instinto, ser honesto. Pues tratar de seguir ese dolor que te da en el pecho, de saber de que te estás gozando, te estás disfrutando y que estás tomando buenas decisiones. Cuando uno hace un disco, nunca calcula qué tiempo va a pasar en un estudio. Es difícil decir cuántas horas invertimos. La verdad es que desde el primer momento que entramos, Natalia y yo a grabar los demos, hasta el momento en el que terminamos, puede que hayan pasado dos años aproximadamente. El disco de Mehbet se llevó casi un año y medio. Este fue un trabajo de por lo menos unos cuatro o cinco meses intensos. Unos cinco o seis días en Sonic Ranch. Le dedicamos dos bloques de grabación de siete días, donde estuvimos viviendo y respirando el disco a las 24 horas. Después fue unos días en Los Ángeles de overdubs de voces y en Costa Rica overdubs de cuerdas. Los chicos estuvieron bastante ensayando, como tres o cuatro semanas. Y después yo llegué a ensayar otra semanita más con ellos en estudio. Y después grabamos en un par de días. Y después la postproducción, la mezcla, claro, han sido otras tres o cuatro semanas. Nosotros trabajamos, ¿qué? ¿Ocho horas al día más o menos? Ocho horas al día, todos los días. Me es muy difícil poder evaluar cuántas horas se llevó cada uno de esos proyectos, porque fueron muchos y no todos, por supuesto, se comenzaban y terminaban de una, sino que algo que me ha servido mucho en mi carrera es el hecho de trabajar, digamos, de a momentos en cada uno de los proyectos. Entonces, más que nada, el hecho de ir siempre a estar un poco en uno, un poco en otro, un poco en otro, me ha dado siempre la posibilidad de volver de alguna manera fresco a ese otro proyecto y muchas veces recogiendo experiencias en otros proyectos que me sirven para uno y para el otro. Yo creo que hay que seguir trabajando esos temas, esos proyectos, hasta que uno sienta que está satisfecho, que uno sienta que está completado el proyecto. Es algo que no importa el tiempo que tome lograr esa canción, hay un momento en el cual tú sabes que está terminado, que está lograda la idea. Cuando yo le pregunté a Bebo Valdés, que entonces tenía casi 90 años, había grabado con un micro, con dos micros, con cuatro micros, con ocho pistas, con de todo. Había grabado con Nat King Cole, Sala Gogan, por ejemplo, o Frank Sinatra. Le pregunté cuántos días cojo de estudio. Bebo me dijo, coge dos por si acaso. Lo más satisfactorio de ganar un premio es siempre el reconocimiento de tus colegas, de la gente de la industria que hace lo mismo que tú, que tiene el mismo tipo de valores, el mismo tipo de sensibilidades. De que de alguna manera se te reconoce el cuidado que le estás poniendo a la asignación que te dieron, o al don que te dieron, al trabajo que te piden, y en definitiva, como lo dije antes, el respeto a la música. Es la motivación de que yo he podido dar a otras personas a través de mi historia. Y obviamente uno se sueña desde pequeñito que eso pase, y que una comunidad que se enfoca en la excelencia musical, y en la excelencia de la grabación y de la producción, pues te esté premiando y dando ese aplauso, es muy bonito. Y como ganarnos ese premio es un espaldarazo gigante, que estamos haciendo las cosas bien, y yo creo que lo más satisfactorio es como tratar de ganárselo otra vez mil veces. O sea, para nosotros no fue una cima, sino es más bien sigamos haciendo exactamente lo que estamos haciendo, todos los días un poco mejor. Right now the most satisfying thing is the fact that I'm still able to work with these amazing artists, and for example, right now I'm still working with Marc Antonio Solis, went out and did some recording for the 25 or 30 year anniversary of the bookies, the live recording. Al principio no éramos reconocidos, la academia reconocía solamente tres o cuatro categorías, sin haber una diferencia de la calidad de música que tenemos variada en todas partes del mundo. Pero este gran premio se lo debemos a la Academia Latina de Grabación, que ha hecho un gran trabajo de poder dar y divulgar al mundo nuestro sonido. Aunque somos de diferentes países, tenemos una sola bandera, un solo color, latinos. Y el mensaje que tiene que tener el Latin Grammys, mantener lo que es la cultura, la diferencia de sonido que tenemos, la diferencia de música que tenemos, y ser reconocidos mundialmente. Fue como un premio a la pasión, a la entrega, a la fe, al esfuerzo, un creer en el destino. Y que haya sido por un álbum cuyo proceso fue muy enriquecedor, ya de por sí fue un álbum, un proceso de mucho aprendizaje, y haber recibido un premio fue una culminación en la experiencia aún más bonita. Tal vez lo que me llena de más satisfacción de este premio es que fue grabado en los estudios de la Universidad Javeriana, en un ambiente lleno de estudiantes de ingeniería súper apasionados por el tema, y creo que eso fue vital, realmente tener el feedback de todos los estudiantes que hicieron parte de la grabación, y ver cómo esa necesidad de aprender creo que nos hizo a todos, además, hacer las cosas mucho mejor. El tan solo hecho de haber sido nominada al lado de productores tan grandes en la industria, tanto latina como americana, ya fue para mí el mayor premio. Pero creo que lo que lo hizo relevante fue convertirme en la primera mujer en haber ganado en la categoría de productora del año. Creo que esto abrió una conversación y una oportunidad para darle visibilidad a otras mujeres productoras, ingenieras, y también nos hizo reflexionar en que quizás podemos hacer más por lograr una industria más igualitaria. Es que tiene que ser una música o una propuesta artística que yo sienta traer algo nuevo a la mesa, dentro de todo lo que conocemos y sabiendo que de todas maneras siempre todo tiene un poco de algo que ya se haya hecho antes. Es increíble, pero la originalidad sigue existiendo, ¿no? Tiene que inspirarme, tiene que tocar al corazón. Conectar con el artista y sentir que tengo algo que aportar al proyecto y que puedo ayudarle al artista a plasmar sus ideas y a transmitir lo que quiere transmitir con sus canciones. Para mí es esencial la conexión. Tiene que existir algún tipo de hilo conductor. Hilo conductor no solamente musical, sino hilo conductor en el aspecto humano. Tiene que haber química entre las personas porque, bueno, evidentemente los procesos de producción, preproducción son procesos que pueden ser, pueden fluir de una manera muy natural, pero también pueden tardar tiempo. I just have to make sure me and the artists and the producers are on the same frequency and all expectations are, you know, addressed at the front of the project before, you know, I even start to mix. And I want to make sure that I'm giving them what they need to deliver the product that they need, you know, to the community. Hay artistas donde uno se siente inmediatamente identificado, hay artistas con los que amas trabajar precisamente por eso, porque la música que hacen está en perfecta coincidencia y consonancia con lo tuyo, con tu interior, con tu alma, con tu manera de escuchar al mundo. Yo por lo general acepto trabajar en cualquier proyecto. A mí todo lo que es hacer música, hacer audio, generar sonido me divierte. Algunas cosas obviamente tienen unas características distintas a otras, pero por lo general ya a esta altura de la carrera ya tengo muchos amigos en la industria, entonces por lo general si sigo trabajando, termino trabajando con amigos y si es un proyecto nuevo, bueno, por lo general también terminamos siendo amigos, así que a mí me divierte todo en general. Es básicamente que la persona me demuestre que anda buscando algo interesante, que tenga calidad, que esté dispuesto a invertir en calidad en tiempo, que esté dispuesto a hacer algo que esté dispuesto a hacer algo que represente algo nuevo, algo innovador o ya sea algo también clásico o llamarlo de una forma, algo con un color antiguo, pero que lo quieras hacer con calidad, que quieras hacer esto no por hacer algo del momento, algo que se disuelve en el tiempo. Esas cosas no me llaman la atención de verdad, creo que estamos haciendo arte y para hacer arte necesitamos dedicarle todo lo que amerita, toda la seriedad, todo el tiempo, todo lo que se necesita para crear algo perdurable, que no se desvanezca en el tiempo. Los últimos diez años han sido determinantes en la música a nivel histórico, casi tan determinantes como cuando llegó la grabación y de repente un tenor dejó de tener que cantar a alto de volumen y pudo cantar con un micrófono hasta cuando llegó la electricidad y aparecieron las guitarras eléctricas y los bajos eléctricos. Yo creo que ahora la digitalización, la estabilización de la digitalización, yo creo que ha hecho que haya nuevos programas, que realmente al principio daban un poco de miedo, pero ahora han hecho posible que lo que mande de verdad sea las canciones y la imaginación del productor, del artista, del artista en cada momento. En los últimos diez años definitivamente la música ha cambiado porque la tecnología ha cambiado, la programación ha cambiado, el lenguaje ha cambiado, pero gracias a la música urbana se ha abierto más las puertas a lo que es el sonido latino y yo apoyo por supuesto nuevos talentos que traigan algo completamente nuevo. Yo creo que en los últimos diez años hemos cambiado nuestra forma de trabajar una vez al mes. Nosotros nos tratamos de adaptar demasiado al mundo a nuestro alrededor, a la tecnología, a la música que está pasando. Creo que no solo los últimos diez años, yo creo que estaba en constante evolución y cambiando mi manera de aproximarme al trabajo y de hecho eso me parece fascinante y me gusta sentirme aprendiz todo el tiempo. Las herramientas que aprendí como ingeniero las sigo usando para ecualizar, las sigo usando para grabar y para mí los procesos son importantes porque una cosa lleva a la otra todo el tiempo y bueno, lo que no han cambiado son las ganas que tengo de seguir haciendo música. Pues yo he tratado de mantener mi fundamento, aunque claro, voy innovando, estoy trayendo elementos quizás de grabación o de mezcla de otro tipo de música hacia las cosas que me tocan grabar o mezclar. Mi forma de trabajar ha cambiado radicalmente, yo podría decir. Yo he tomado dos caminos bastante divergentes de la industria musical. Estoy buscando hace ya bastantes años, estoy explorando e investigando en la unión de esos ejes. Música, medicina, meditación y ciencias. Me encanta la tecnología. La otra área divergente, se puede decir, es la búsqueda de cómo conciliar mis gustos musicales personales con la música comercial. Es más una cuestión de cambio mental, de la manera que resuelvo los discos, de la manera que voy cambiando para mantenerme al día y nutriendo también de gente joven, de artistas jóvenes de mi equipo de trabajo en el estudio de Nilo Music, también gente joven que me muestra cosas, micrófonos, procesadores externos, plugins. Yo creo que el arte de la grabación en sí no ha cambiado mucho, pero muchas cosas a su alrededor sí. Por ejemplo, tenemos que dar un valor agregado, tenemos que trabajar muy ágilmente, facilitando la vida de las y los productores y artistas a nuestro alrededor, no complicándoles las cosas. Antes todo se tenía que grabar y ahora, como sabemos, hay alternativas muy viables. Entonces, siempre hay que dar un valor agregado. Yo diría que mantener la pasión, primero encontrarla, saber si la tienes, si es algo que realmente quieres hacer. ¿Por qué? Porque es una carrera que tiene muchos sacrificios y tienes que sentir pasión por ella. Yo siempre he dicho una cosa, las personas cuando hacen lo que aman, triunfan. Dedicarse a ser un productor, tienen que amar la música, tienen que tener la pasión de hacer cosas increíbles, cosas que pueden impactar el mundo. La música une los países. La primera cosa que tienes que hacer es preguntarte si esto es realmente, realmente lo que quieres hacer. ¿Tienes que amar lo que haces? Indiferentemente que yo soy muy partidaria de prepararte, de ir a la universidad, pero también ahorita con el internet hay muchísimas herramientas para poder hacerlo. Y bueno, yo creo que un track por día no le cae mal a nadie. Primero de todo, estudiar. Estudiar, prepararse muchísimo. Como dicen, la suerte no existe. La suerte es cuando una oportunidad se cuenta con la preparación. Entonces, cuanto más preparación, cuando tengan esa oportunidad, la van a poder aprovechar. Mi consejo es tener una formación muy, muy, muy potente en cuantos más aspectos mejor. Desde los más musicales, es decir, desde el solceo y los conocimientos armónicos y tocar un poquito de cada instrumento, etc. Hasta el conocimiento de los textos, de la lírica, de la narrativa, de las rimas, de las métricas. Saber dirigir un equipo humano, sacar lo mejor de la gente para poder co-crear. Tener un gusto y una pasión por la excelencia, por la calidad, siempre buscando lo mejor. Aprender a que el equipo de trabajo lo haga de una forma relajada, positiva, alegre, con humor, pero al mismo tiempo con disciplina. Dejarse influenciar, dejarse, no sé, dejarse empujar. Para mí es esencial el siempre tener esa sensación de vértigo. Tener una sensación, en cualquier proyecto, de no saberlo todo. Porque de hecho no lo sabemos. Encontrarle el valor siempre a las nuevas tendencias. Nunca hice en contra y hacerle la guerra a una nueva tendencia. Porque uno tiene que entender que está oyendo la gente y que es lo bueno que está encontrando la gente en cualquier tipo de género. Y yo creo que los hits, si bien no necesariamente son lo más importante, si son como una... Por ahí un telescopio a ver lo que está sintiendo toda la masa y toda la gente. Y uno tiene que como productor ser capaz de adaptarse a todas esas tendencias nuevas. Por supuesto el escuchar. Creo que la música pasa por escuchar y saber escuchar también. Entonces escuchar, estar al tanto de lo que está pasando. Y si es un ingeniero técnicamente, si es un productor también conceptualmente. Creer en uno mismo. El cliché que hemos oído tantas veces, pero que más cierto no puede ser. Descubrir tu voz interna. Así como los artistas, como los cantantes, como los instrumentistas. Consiguen una voz interna o la buscan. Los que de verdad son serios al respecto. Igual los ingenieros. Igual los productores. Que se encuentren ellos mismos un sonido diferente, que los resalte y los haga especiales de todo lo demás que está sonando. Y tratar siempre de ser, de marcar las tendencias y no siempre estar siguiendo lo que están haciendo los demás. Acumular horas de vuelo en el trabajo de producción. O sea de que si tú tienes un pana que le esté metiendo y que esté trabajando y haciendo música. Pues trabajar en equipo y hacer un disco, hacer un EP, hacer un single. Y empezar a conectar con gente del círculo de uno. Gente que uno tiene también alrededor, en la ciudad en donde uno vive. Pero eso es bien importante porque eso te va a ayudar a empezar a construir el método. Para que en 10 años, 15 años quieras destruir ese método completo y hacer un método completo. Esperamos hayan disfrutado del video y me despido agradeciendo a los participantes con sus generosas respuestas. Y espero verlos el año próximo en forma presencial en el En la Mezcla 2022. ¡Gracias!